¿Qué tan creíble es este reporte? Lo sacó un medio español, Mundo Deportivo Ese diario es catalán Catalán, sabemos que Barcelona y Real Madrid negocian muchas veces A través de la prensa española Madrid obviamente con los periódicos basados en Madrid Barcelona a través de los medios locales de ellos Y esto es lo que dice el titular del Mundo Deportivo sobre Lucho Díaz Luis Díaz, el extremo más deseado en el Barça El extremo más deseado Interesante cómo termina el artículo El extremo colombiano con contrato hasta 2027 no pasa por su mejor momento en el Liverpool FC Ha sido criticado y se va su mentor Jurgen Klopp En el Barça ahora no hay dinero Pero se quieren generar ingresos vendiendo futbolistas Y alguno puede ser delantero Si salen los planes previstos, la situación de Luis Díaz puede calentarse vinculado con el Barça Es la gran ilusión de su vida Y si el Barça tiene opciones a nivel económico Él también va a poner de su parte para cumplir su sueño Mira, yo he sido de Liverpool Por muchos años Y les puedo decir ¿Cierto o no la intención de Luis Díaz irse al Barça? ¿Cierto o no? Esta táctica de parte de Barça lo he visto antes No es la primera vez que ellos manejan este tipo de estrategias Lo hicieron Lo hicieron Con Luis Suárez Lo hicieron Con Coutinho ¿Y cómo lo hicieron? A través de la prensa Diciendo Si tú Sutilmente Si tú quieres ir de Liverpool Tienes tú como el jugador Pedírselo al equipo A Liverpool Suárez Y Coutinho Lo hicieron Lo hace Lucho Porque Para mí este artículo Porque nadie Ningún reportero cercano a Liverpool De confianza Lo ha confirmado Lo ha confirmado Entonces Esto me parece Un show mediático Del Barça Y por otro lado Mateo Y una manera de El Barça no tiene el dinero Es darle Instrucciones A Lucho De cómo manejar las negociaciones Para él salir Si él quiere Va a depender Va a depender Liverpool No va a depender El Lucho Perdón Salir de Liverpool Por eso dice al final del artículo Es la gran ilusión de su vida Y si el Barcelona Tiene opciones a nivel económico Él también va a poner De su parte Para cumplir su sueño Le estás mandando un mensaje Arma el escándalo Si te quieres ir Porque ahora mismo No tenemos la plata Para simplemente Ofrecer lo que quiere El Liverpool Me parecería una tontería Pero yo hago una pregunta Lucho Díaz está pasando Su peor momento Con el Liverpool En este momento En este instante No Yo creo que Todo lo contrario Yo creo que el mercado En este momento No está tanto Para ir a España Es que el Barcelona Está tirando Es pura cortina de humo Peor que la isla De Sanamanca Acá en Barro No Rocha Yo te digo Para mí en este mercado Y me van a disculpar Si de pronto Es pasar a una liga Mucho más pequeña Pero el mercado De fichajes Está todo listo ¿Para dónde? Para París La recuperación De la liga Porque en este momento París Es el que está buscando Jugadores en esa posición Ay no Claro Karina te lo digo Porque he podido ver Que han hecho una lista Eso parece Un panfleto De todos los nombres Que han dado Y Luis Díaz Está en todas En todas partes De la gente en París Yo espero que Lucho No cae En esta tentación Porque yo entiendo El Barcelona Y el Madrid Para el latinoamericano Tienen posiciones especiales En el corazón Por la afinidad En idioma Y cierta afinidad cultural Obviamente entre España Y Sudamérica Y todo eso Y bien Pero mira lo que pasó A Suárez le fue Lo más de bien Cuando se fue Deliveroo al Barça Muy contento por él ¿Gutiño? No Y eso era Un Barça En mejor posición En que está ahora mismo ¿Tú no ves A Luis Díaz Mejor en el Real Madrid Que en el Barcelona? No Es que en ninguno Karina Ninguno Si habría que escoger No Es que ninguno Ninguno sería Al Real Madrid Perdón Es un pajazo mental Porque se está hablando De dos equipos Específicos ¿Ok? Barça Y PSG Barça Y PSG Son dos ambientes Ahora mismo Supremamente Tóxicos Que pueden Dañar un jugador Realmente Le conviene A Lucho Díaz Ir a estos Equipos No creo No creo No creo No creo Ir a PSG A hacer el reemplazo De Mbappé Uf Yo sé que él Lo puede hacer Pero qué presión Yo sé que por talento Lo puede hacer Pero él no sabe Cómo va a ser Ese ambiente Lo tan tóxico Que va a ser Y todo esto Sale Curiosamente Dos días Después de Lucho Díaz Dar una entrevista Al medio oficial Del equipo Liverpool Donde él dijo Lo siguiente Hablando de Liverpool Liverpool Aprendes cada vez más A ser un profesional A ser mejor persona A ser un buen compañero De equipo Y un buen tipo La verdad Es que estoy muy contento De estar aquí Vienen grandes años Para el club No tengo ninguna duda Dos días antes Del reporte De Mundo Deportivo Sale Estas declaraciones De Luis Díaz Sobre su continuidad O sea Insinuando un poquito Sobre su continuidad Sobre el Liverpool Que él está contento De estar aquí ¿Y tú crees Que es casualidad Que Mundo Deportivo A los dos días Publica Supuestamente Sobre el deseo De Barça Y que Lucho Está dispuesto A poner Son estrategias Que hemos visto En el pasado Son estrategias Que hemos visto En el pasado Hasta que Liverpool No lo anuncie Oficialmente Lastimosamente Hoy los jugadores Lastimosamente Los medios aquí Colombianos Se tragan en la madre Los medios aquí Les encanta esta noticia Aunque sea humo ¿Por qué? Porque Para la mayoría De los periodistas colombianos Es mejor que Lucho Estén en Real Madrid O el Barça Desde su perspectiva Personal Para su carrera Porque entre Colombia Y Liverpool No hay mucho enlace Colombia y Barcelona Colombia y Madrid ¿Ves? Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entonces Los medios aquí Le están ayudando Al Barcelona En este tema Y a lo mejor En el fondo Hay muchos que quieren Ver a Lucho En el Barcelona Más que en el Liverpool Yo veo en el Barcelona Por lo que puedo Tengo entendido Que la idea del Barcelona Es vender a Rafinha Para llevarse Un jugador como Luis Díaz Pero hay un tercer equipo Porque poco Poco se ha hablado El Junior Que es el Bayern Munich Son tres equipos Que necesitan extremos Jugadores con mucha salida Y bueno El Liverpool Se ha portado De maravilla Con Luis Díaz Porque eso que hizo Con el papá Fue algo Inolvidable Pero yo siento Que también hay momentos Donde el jugador También tiene que decir Mejoremos un poco El tema salarial